Música Bienvenidos a las cosas claras para la paz primero de mayo, día del trabajador conversamos con los trabajadores municipales en este día Ellos nos cuentan como se sienten al trabajar por el desarrollo de nuestra ciudad Música La gran satisfacción que tengo es dar el hombro a mi ciudad porque día tras día vamos trabajando de mano más que todo con las gremiales A los compañeros que están trabajando, a mis compañeros y las compañeras les deseo felicidad de trabajo el primer de mayo que se sientan orgullosas de nuestra ciudad de La Paz Música Organizaciones femeninas de La Paz recibieron información y capacitación sobre el sistema municipal de salud Los centros de salud de primer y segundo nivel continúan bajo la administración del municipio paseño Se trata de clubes de madres y otras organizaciones femeninas de La Paz que recibieron información acerca del funcionamiento de los centros de salud municipales Así las madres saben en qué casos pueden acudir a los centros de salud que administra el municipio paseño El gobierno municipal presenta el compendio de las obras ganadoras del primer concurso municipal de historieta 2012 Además se lanzó la segunda versión del concurso que premia a los dibujantes nacionales Vamos a presentar la segunda versión de un concurso tan importante donde podemos realmente mostrar todo el trabajo de la gente boliviana dedicada a hacer la historieta Realmente somos un grupo activo que durante 11 años nos hemos dedicado a promocionar a difundir y a exponer a todos nuestros artistas bolivianos Música Hola amigos de La Paz Ciudad Maravillosa Estamos a punto de realizar una actividad llena de adrenalina y de suspenso Estoy con mis amigos de Rescate de la GAEM y a que no saben, vamos a hacer escalada en roca ¿Adivinen dónde? ¡En la Muela del Diablo! Música Bien amigos, nos encontramos en la cima de la Muela del Diablo en una de las palestras para escalar Está Roger conmigo y yo quiero preguntarle si hay alguna característica especial física que uno debe tener para realizar esta actividad Obviamente tienes que tener la preparación física adecuada para seguir escalando Y oye, ¿tú crees que yo lo logre? Ya lo estás logrando Me falta la parte principal Vamos Joby, tú puedes Joby, a tu izquierda hay una garra, mira a tu izquierda ahí te puedes sujetar bien y descansar un poco Ahí, ahí, toda esa parte es mucho más fácil Súper Genial ¡Bravo! Chicos, definitivamente La Paz es maravillosa ¡Hagamos que el mundo lo sepa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!